Mi guitarra trasnochada, se inspira con tu mirada Lluvia de estrellas y lentes, me emocionan siempre al verte Mi guitarra trasnochada, se inspira con tu mirada Lluvia de estrellas y lentes, me emocionan siempre al verte Es tu mirada, motivo de mi canción, el palpitar intenso del corazón Siento mi bien, cerquita todo tu amor Canto porque eres mi inspiración, los versos que nacen del corazón Son tuyos, estrellas de mi pasión Canto porque eres mi inspiración, los versos que nacen del corazón Son tuyos, estrellas de mi pasión Cuando te miro de lejos Yo veo tu bello rostro Siento que estoy en el cielo Porque veo el universo en tus ojos Siento que estoy en el cielo Porque veo el universo en tus ojos Lluvia de luz, que embriaga toda mi vida Un bello ser, es tu alma golondrina Vuela hasta mi, alegra toda mi vida Canto porque eres mi inspiración Los versos que nacen del corazón Son tuyos, estrellas de mi pasión Canto porque eres mi inspiración Los versos que nacen del corazón Son tuyos, estrellas de mi pasión Cuando te miro de lejos Yo veo tu bello rostro Siento que estoy en el cielo Porque veo el universo en tus ojos Siento que estoy en el cielo Porque veo el universo en tus ojos Siento que estoy en el cielo Porque veo el universo en tus ojos Siento que estoy en el cielo 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 Siento que estoy en el cielo